Centralista San Miguel Cuando tú estás a mi lado, tú me llenas de amor Es lo que había soñado, vives en mi corazón Cuando tú estás a mi lado, tú me llenas de amor Es lo que había soñado, vives en mi corazón Cuando tú estás a mi lado, tú me llenas de amor Es lo que había soñado, vives en mi corazón Pura luz que en toda mi vida, me hace buena oscuridad Pura luz que en toda mi vida, me hace buena oscuridad Pura luz que en toda mi vida, me hace buena oscuridad Pura luz que en toda mi vida, me hace buena oscuridad Pura luz que en toda mi vida, me hace buena oscuridad ¡No sé, gracias, amigos! ¡No sé, gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Y mi querida, si no es un favor! Cuando tú estás a mi lado, tú me llenas de amor Eres lo que había soñado, vives en mi corazón Cuando tú estás a mi lado, tú me llenas de amor Eres lo que había soñado, vives en mi corazón La luz que ha sido mi vida, ya se puede oscura Última vida, tranquila, de alegría en mi bailar Y la luz que ha sido mi vida, ya se puede oscura Última vida, tranquila, de alegría en mi bailar Hoy la lluvia en el carnaval, por esa patria baila camporal Última vida, tranquila, de alegría en mi corazón Hoy la lluvia en el carnaval, por esa patria baila camporal Última vida, tranquila, de alegría en mi corazón Última vida, tranquila, de alegría en mi corazón Hoy la lluvia en mi corazón